¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos una clase demasiado interesante. Miren nada más esta belleza. 2, flecha, flecha, 3. ¿Acaso será igual a 8, 16 o 6? Bueno, primero debemos conocer que a esta expresión se le conoce como notación flecha de NUT y se utiliza para expresar cantidades muy pero muy grandes, es decir, enteros que posiblemente no podamos ni siquiera imaginarlos. Ahora, antes de calcular 2, flecha, flecha, 3. ¿Qué les parece si calculamos 2, flecha, 3? Para que vayamos entendiendo lo que significa esta notación. Entonces, estamos en un rango anterior, hemos bajado un nivel. Y 2, flecha, 3 realmente significa, atención, 2 elevado al exponente 3. ¿Interesante, no? Bueno, miren, la notación flecha de NUT con una sola flecha es la exponenciación, lo que nosotros conocemos como la famosa potencia. Bueno, vamos a resolver para recordar el proceso. 2 elevado al cubo es igual a 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 igual a 8. La base aparece el número de veces que indica el exponente. En este caso, el 2 aparece 3 veces y multiplicamos. Y en este momento la pregunta es, ¿qué significa la notación con dos flechas? Bueno, se trata de la famosa tetración, que se encuentra en un rango o nivel por encima de la exponenciación. Y claro está que para la tetración también podemos utilizar otra notación, que es la siguiente. 2 tetrado 3. Y esto, amigazos, representa potencias iteradas. 2 tetrado 3 lo podemos reescribir como 2 elevado al exponente 2 y este 2 elevado a 2. Miren, obtenemos una torre de 3 veces 2. El 2 aparece 3 veces, pero como potencias iteradas. Y para resolver esta potencia, atención, tenemos 2, lo hacemos de arriba hacia abajo. Nos encontramos con 2 elevado al cuadrado, que es 4. Y 2 a la cuarta es 2 multiplicado por 2, por 2 y por 2. La respuesta es 16. Es así que, apreciados amigos, 2 flecha flecha 3 es igual a 16. La respuesta correcta se encuentra en el literal B. ¡Qué bonito, ¿verdad? Pues esto demuestra que dentro de la matemática aún tenemos muchas cosas interesantes por conocer y explorar. Y como les mencioné al inicio de la clase, esta notación flecha de NUT se utiliza para expresar enteros muy pero muy grandes. Aunque en esta ocasión utilizamos valores pequeños para que se pueda entender la explicación. También se debe tomar en cuenta que en esta notación se pueden ir añadiendo más flechas. Por ejemplo, si tenemos 3 flechas, es un rango que se encuentra por encima de la tetración, conocido como la pentación. Y por supuesto que 2 flecha 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 3 nos dará un valor mucho mayor a 16. Finalmente, para practicar, acá les dejo una tarea muy sencilla. Por favor, calculen 3 flecha flecha 2 y dejen la solución en los comentarios. Sin más, cuídense mucho, continuaremos practicando, repasando, estudiando, explorando más la matemática. ¡Amor y paz!